A chorarme bebi caballo A chorarme bebi caballo Pero un día me cogieron a mí Hoy me dieron ya por fin mi libertad Y de nuevo mi señor puedo volar Y cambiar la forma mía de vivir Ya he dejado los barrotes del presidio Hoy se abre un mundo nuevo para mí He sufrido en una celda de castigo, mi amor Hoy de nuevo mi señor vivo Porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo Nadie debe sufrir, señor, ¿por qué? Porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo Nadie debe sufrir, señor, ¿por qué? Es un mundo ciego y nada ves Es un mundo ciego y nada ves Y sin días solo es para sufrir Cuando llega el día que te viene a ver Las personas que tú quieres frente a ti Y no puedes abrazarlas es cruel Ya he dejado los barrotes del presidio Hoy se abre un mundo nuevo para mí He sufrido en una celda de castigo, mi amor Hoy de nuevo mi señor vivo De unir Porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo Nadie debe sufrir, señor, ¿por qué? Porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo Nadie debe sufrir, señor, ¿por qué? Porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo Nadie debe sufrir, señor, ¿por qué? Porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo Nadie debe sufrir, señor, ¿por qué?